En algunos meses, dentro de la Secretaría, empezamos con un programa itinerario de visitas a distintos proyectos. Visitamos Cerro Vanguardia en el pasado junto al Ministro Matías Pulpas y ahora es el turno de San Juan. Estamos muy contentos de estar acá, como para seguir mano a mano junto con el Ministro que nos recibió muy bien, para entender cuáles son los puntos positivos, cuáles son los puntos a mejorar. Es decir, creo que la actividad minera es una actividad muy dinámica, donde todos los días tenemos innovaciones tecnológicas y donde todos los días podemos aprender y hacer las cosas mejor. Creo que es una de las expectativas más grandes que podemos tener. Tenemos que trabajar en función de... ...como para el Mar del Norte de María. La Nación también tiene la misma expectativa de que se ponga en margen. Totalmente. Con el tema de José María estuvimos trabajando a nivel Secretaría de Minería de la Nación, como a nivel Ministerio de Desarrollo Productivo, muy fuerte, como para que se sustancien esas inversiones. Sabemos que se han anunciado las inversiones, eso es muy importante. Estamos trabajando en algunos detalles como para que esas inversiones lleguen a la Argentina y empiece el plan de construcción. Creemos que es un proyecto que puede traccionar otros proyectos también, como la Acercobre, lo cual le pueden dar a la Argentina, primero, una inversión extranjera directa muy importante en corto plazo, justamente en una situación de restricción externa en la Argentina que es cíclica, es decir, tenemos escasez relativa de dólares. Eso lo tenemos que poder solucionar, tenemos las actividades para hacerlo, la minería es una. Y creo que este tipo de proyectos, con esta envergadura, con esta inversión, la réplica de estos modelos de los dineros pueden generarnos a nosotros muchísimos dólares de acá a dos o tres años en inversiones y luego en la etapa de exportaciones un flujo constante de dólares. Gracias.